Hola, hola, hola. Vale, pues en el vídeo de hoy vamos a aprender a realizar el punto medio bajo, ¿vale? Yo sigo con mi muestra de 10 puntos, ¿vale? Ya sabemos el nudo deslizado para empezar la labor, ya sabemos hacer cadenas, ya sabemos hacer puntos bajos y ya sabemos hacer punto deslizado. Pues ahora vamos a aprender a hacer punto medio alto. Vale, entonces, para el punto medio alto, introduzco la aguja por el último, ya he hecho mi último punto bajo, ¿vale? Tengo 10 y para hacer el punto bajo, le dábamos aquí una cadena de altura, ¿vale? Para hacer el punto medio alto, vamos a hacer dos cadenas. ¿Por qué? Porque el punto medio alto va a dar más altura que el punto bajo. ¿Vale? Entonces, hacemos dos cadenas de altura, giramos la labor y vamos a empezar nuestro primer medio punto alto. Los puntos que sabíamos, metíamos directamente la aguja. Ahora, en este, cogemos el hilo antes, cargamos la aguja con el hilo, ¿vale? Tengo aquí mi aguja y engancho el hilo, ¿vale? Engancho el hilo y me lo traigo para acá, ¿vale? Y ahora, con esos dos hilos en la aguja, introduzco la aguja en el primer punto. Y vuelvo a enganchar el hilo para sacar la aguja. Entonces, tengo el primer punto que es de las dos cadenas que hemos subido, el segundo punto, el segundo punto que es como enganché la aguja antes de entrarla por el punto y el tercer hilo que es el que termino de coger ahora mismo, ¿vale? Entonces, con esos tres puntos en la aguja, engancho nuevamente el hilo. Voy a poner mi dedo gordo aquí para sujetarlo, engancho nuevamente el hilo y este hilo tiene que aparecer aquí, tiene que ir pasando por un punto, por el segundo punto y por el tercer punto. Y ya tendríamos hecho nuestro primer medio punto alto. Es fácil, chicas, no os preocupéis. ¿Veis? Y da más altura. Siguiente punto alto. Siguiente medio punto alto. Medio punto alto, porque se sacan todos juntos. Engancho el hilo antes de meterlo por el punto, me lo traigo para adelante, y en el siguiente punto, que es este, introduzco aguja. Y la saco con el hilo enganchado otra vez. Tiro de él hacia arriba, y vuelvo a tener mis tres hilos. El del punto anterior y el de este punto. Uno y dos. Como es medio punto alto, tengo que cerrarlo los tres hilitos juntos. Cojo hilo, y lo meto por los tres puntos. Y ya tengo, ¿veis? Mis dos puntos. Uno y dos. ¿Vale? Así se ve por arriba, así se ve de frente. ¿Vale? Cojo hilo, me lo traigo para adelante, introduzco aguja, vuelvo a coger hilo, lo saco por el punto, tiro hacia arriba, cojo hilo, y lo traigo para cerrar los tres puntos. ¿Vale? Los tres hilitos. Cargo aguja, introduzco la aguja de delante hacia atrás. Una vez que asoma por detrás, engancho, y la saco. Me cercioro de que tengo tres puntos, los cuales vuelvo a cargar la aguja, los cierro de una pasada. ¿Vale? Cargo aguja. ¿Vale? Medio punto alto. Después del medio punto alto, ya que estamos enganchando el hilo, vamos a prender el punto alto. ¿Vale? Este es medio punto alto, y el que ahora mismo va a ser punto alto, simplemente con una pequeña diferencia. Medio punto alto porque se hace, digamos, la mitad. Y ahora lo hacemos alto porque va más alto. Cargo aguja. Me toca este punto, pues introduzco la aguja, la saco con hilo, y hasta aquí tenemos, hemos hecho lo mismo que hemos hecho para medio punto alto. Pero, como es un punto alto, esto en vez de cerrarlo de una vez, lo vamos a cerrar de dos veces. ¿Cómo? Pues, cogemos hilo, y lo voy a pasar por estos dos, por este y por este. ¿Vale? Por este y por este. Voy a pasar este hilo. ¿Vale? Y se quedan aquí, los dos hilos. Y ahora vuelvo a tener, sigo teniendo el hilo del anterior punto, y el hilo que he sacado, pues vuelvo a cargar aguja con el hilo, y vuelvo a cerrar otra vez, estos dos juntitos. ¿Vale? Esto es punto alto. Se cierra en dos veces. Tiene dos subidas. El medio punto se cierra de una vez. El punto alto se cierra en dos. Entonces, cargo aguja. La introduzco de delante hacia atrás, en el siguiente punto, engancho el hilo, tiro de la hacia arriba, ya tengo mis tres puntos aquí, y voy a cerrar estos primero. Los voy a unir. Cargo aguja. Ya tengo esos dos juntos. Y ahora, para cerrar estos dos, vuelvo a cargar aguja. Y a meterlo por los dos. ¿Vale? Cargo aguja. Introduzco la aguja de delante hacia atrás. Saco el hilo. Y tengo tres hilos. Los cuales tengo que sacar en dos veces. Cargo aguja. Y saco una vez. Cargo aguja. Y saco en dos veces. Y mi último punto. Cargo aguja. introduzco. Saco. Tengo tres puntos. Una. Se me ha abierto el hilo, perdón. Una. Y dos. ¿Vale? ¿Veis? Estos son más bajitos. Porque es el medio punto alto. Y este es más alto. Porque es ya punto alto. ¿Vale? Y lo mismo. Pues. Debo tener diez. Tengo uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Medios. Y luego. Y luego. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Puntos altos. ¿Vale? Siempre hay que sacar diez puntos. Voy a hacer otra vuelta. Mis dos cadenas de altura que no se olviden. Si es punto bajo. Si es punto bajo solo se da una. Si es medio punto o punto alto. Yo doy dos. Cargo aguja. Me la traigo hacia adelante. Introduzco. Engancho. Tengo tres hilitos. Y los cierro de una vez. ¿Qué termino de hacer? Efectivamente. Medio punto alto. Cargo aguja. ¿Veis? Ahora en este. Cargo aguja. Meto hilo aquí. No lo meto entre los... Entre... No. Abro esto. Y. Aquí. Meto la aguja. ¿Vale? Y este lo voy a hacer. Lo voy a sacar la aguja en dos veces. Con lo cual es... Punto alto. Siguiente. ¿Veis? Es aquí donde hay que introducir la aguja. No es aquí ni aquí. No. Es aquí. ¿Vale? Y voy a sacar la aguja en una y en dos veces. Porque he hecho un punto alto. Cargo aguja. Introduzco aquí. Tiro del hilo. Y la voy a sacar. Solo una vez. Porque termino de hacer medio punto alto. Entonces. Después de hacer el medio punto alto. Pues voy a recordar. Cómo se hacía el punto bajo. Que era sin cargar aguja. Directamente. Introducí a la aguja. La sacaba. Tiraba un poquito. Y. Cerraba. Luego teníamos. El punto raso. Que era. Con este un poco más sacado. Introducían el punto. Sacaba hilo. Cerrado. Cerrada. ¿Vale? Para que quede un poco en condiciones. Voy a volver a hacer. Que es. Punto. Bajo. Ahora voy a cargar aguja. Y aquí. La introduzco. La saco. Estiro. Y lo voy a sacar todo. De. Una vez. Porque termino de hacer. Medio. Punto. Alto. Y. Cargo aguja. Introduzco. Saco. Y la voy a sacar. Una. Y dos. Punto alto. Y ya. Voy a cerrar. Con. Punto. Alto. Uno. Y dos. ¿Vale? ¿Veis? La diferencia. Estos son puntos altos. Luego mira como hemos bajado. En fin. Y tenemos. Bueno. Las cadenas de altura. Que no. Que no se cuentan como punto. Es cadena de altura. Y tenemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez puntos. ¿Vale? ¿Vale? Pues. A practicar. El punto medio alto. Y el punto alto. ¿Vale? Así que. Espero que. Os estén saliendo. Y. Seguir avanzando. Adiós. Adiós. Ocho. Gracias por ver el video.